Tendencias Tech con Berlín González. 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 Estamos hablando de la pandemia. Entonces, obviamente Apple dio a conocer todo lo que viene de nuevo para software. Entonces, también lo que va envuelto con el hardware. Y no, no era para dar a conocer ningún teléfono, ni mucho menos. Únicamente hablar de software. Y más que nada es por eso. Es Worldwide Developers Conference. Entonces, la WWDC es como yo lo había dicho anteriormente. Es una conferencia para desarrolladores. Ahora, en ese mismo día que fue el día de ayer, dos bombas dejaron caer. Me refiero a las bombas de Mixer. Y vamos a hablar de esto en su respectivo tiempo. Pero este es como un resumen. Mixer, la compañía donde actualmente también Tendencias Tech tiene una cuenta y sube sus videos. Estos videos, este video va a ser ya de los últimos. Y no sé si tenga sentido subirlo a la plataforma de Mixer. Pero Mixer venía a competir con Twitch, ¿no? Porque digo Twitch porque se llevó a grandes como a Ninja. Y solamente por mencionar a Ninja porque el otro no recuerdo cómo se llama. Shroud. Ninja y Shroud fueron los dos gamers que se llevó de Twitch para Mixer. Entonces, todos esperábamos que esta consola diera mucho, diera un empuje, ¿no? Porque gastaron bastante dinero en traer a Ninja. Se dice que de 20 a 30 millones de dólares. Entonces, todo esto, pues, cayó ayer como bomba. Diciendo, la misma empresa de Microsoft dijo que dejaba de, pues, dejaba de existir. El 22 de julio, precisamente, es cuando ya deja de existir completamente la plataforma de Mixer. Los que actualmente están haciendo stream en la plataforma de Mixer, pues, ya no lo van a poder hacer. Y nosotros también, por eso estoy pensando ahorita que estoy leyendo esto, precisamente, estoy pensando si es buena idea subirlo a esa plataforma o no. Porque de alguna manera u otra deja de existir. Ahora, esto no significa que la Xbox no va a funcionar. La Xbox en sí, la plataforma de videojuego, ahí está, va a seguir, pero ya no va a seguir lo que viene siendo Mixer de Microsoft. Y vamos a tener más apuntes acerca de esto. Y también algo que me llamó bastante la atención y que no muchas personas dieron mucho seguimiento al respecto, es de que Nintendo se retira de los juegos móviles. Entonces, ojo, de los juegos móviles, pero no de los juegos de Nintendo Switch, porque has de pensar que como es un juego, una portátil, piensas que es una plataforma portátil y piensas que es un juego móvil. No, me refiero a los juegos móviles como Mario Run, Mario Kart, que existen para iOS y Android. Se van a alejar de este tipo de videojuegos porque la verdad es de que ellos van a centrarse más precisamente a esto, al Nintendo Switch, a la plataforma que les está dando el auge. Entonces, la verdad es de que esperemos que todo esto funcione y hay bastantes buenas y malas. Y la verdad es de que Nintendo, de alguna manera u otra, está tratando de unificar el trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo. Y yo creo que puede ser contraproducente, sí, pero de la misma manera es de que ellos estaban viendo, al igual que Mixer, que este entorno del juego móvil no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando incentivar a las personas a que compren los videojuegos de la Nintendo Switch, desde luego. Y además, yo lo he dicho en varias ocasiones y alguien me comentaba que decía que yo recomendaba la Nintendo Switch y decía cuáles juegos podrían ser los mejores. Y una persona me comentó en un video, en ese video me comentó que dice yo ya sé lo que es Nintendo Switch y que no sé qué tanto. Pero hay bastantes personas que todavía no conocen la consola del Nintendo Switch, no saben cuál es la experiencia que puedes tener. Y con la consola de Nintendo Switch puedes hacer bastantes cosas, no solamente jugarla como portátil, sino también que la puedes conectar a lo que viene siendo tu televisión. Y en tu televisión puedes tener dos jugadores prácticamente en todos los juegos. Entonces es algo divertido y te puedes entretener con la familia. Y eso es precisamente lo que está buscando Nintendo, tratar de llegarle a la familia por el Nintendo Switch. No tanto por sus juegos móviles, porque han visto que han invertido grandes cantidades de dinero a esto y no les ha funcionado como ellos esperan. Entonces, desde luego que tienen que cambiar la manera en que están manejando ese marketing. Y yo creo que es una manera acertada por parte de Nintendo si dejan los juegos móviles. Algunas personas no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero es que la verdad es el entorno de Nintendo Switch ahorita todavía está caliente. Entonces, al decir caliente es que sí que está en trending y eso hay que tomar ventaja. Yo creo que Nintendo lo está viendo de esa manera. Pues bien, tengo también que recordarles antes de comenzar con la nota de Apple. Tengo que recordarles que estamos como tendencias tech en varios lugares. Estamos creciendo, casi estamos ya muy cerca de llegar a los 5 mil suscriptores. Bueno, vamos cuatro mil quinientos ya prácticamente estamos casi a cuatro mil quinientas personas que nos están siguiendo en la plataforma de YouTube, lo cual está perfecto. Y fíjense que tengo un pequeño comentario únicamente es de que en Facebook conocí a una chica y saben que no me van a dejar mentir. Voy a abrir el navegador. Conocié una chica en Facebook que es una YouTuber también y solamente voy a tomar este pequeñito tiempo que tengo, que son menos de tres minutos, para explicar que sin importar quién seas, sin importar qué tipo de canal tengas o sin importar qué tipo de idea tengas para poder hacer tu canal de YouTube. Yo creo que lo que tienes que hacer es seguir adelante. Siempre va a haber barreras en contra de todas estas personas que estamos haciendo contenido para 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 YouTube. Y entonces a mí me llamó la atención porque fíjense que hay páginas o Facebook grupos en Facebook que permiten ayudarse entre uno cuando eres un YouTuber pequeño. Y yo entré a uno de estos grupos hace bastante tiempo y jamás lo utilicé porque no utilizo este no utilizo cómo se llama, no utilizo Facebook para para algo personal. No lo utilizo en realidad. Entonces este hace dos días, creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo la voy a buscar aquí en los comentarios porque dejó un comentario. Este ella hace fíjense, ella hace videos ASMR, los cuales son los que se hablan bien despacito y bueno, de alguna manera u otra. Entonces me gustó la manera en que ella realiza su contenido. Déjeme buscarla por aquí. Dónde está? Dónde está? Vi que dejó un comentario, pero dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Por favor, que no les da coraje eso. Cuando estás buscando algo precisamente es cuando no lo puedes encontrar. A ver, vamos a ver acá. Fran Baker. Vi dónde? Qué más hay? James. Mari. Jesús. Saludos a Gerardo, por cierto. Este Nancy Salazar también. Fabián Durán. Dónde está? No sé. Desaparecieron estos mensajes. Bueno, la idea es de que este Lorena Soria. Saludos a todos, por cierto. Bueno, hay bastantes. La idea es de que no importa qué tipo de contenido y lo siento mucho, no puedo encontrar el comentario, pero la idea es de que sin importar qué tipo de contenido tengas en YouTube. Tú no te tú no te tú no te fijes en los comentarios. Yo tengo como comentarios buenos, como comentarios malos, como comentarios hater. Entonces a esos comentarios que hay únicamente si quieres comentarlos, coméntalos y no no los hagas caso. YouTube te permite filtrarlos. Entonces de esta manera puedes traer un mejor contenido. El consejo es de que sin importar lo que hagas, hazlo y síguelo haciendo y no dejes de hacerlo. Y consistencia es la llave del éxito para este o esta plataforma aquí en YouTube. Y bien, hablemos de todo lo que nos ofreció Apple en su anuncio de su conferencia de la WWDC 2020. La próxima versión de macOS se va a llamar Big Sur e incluirá algunos ajustes que harán que se vea y se sienta un poco más como el iOS. Como el primer día de la conferencia mundial de los desarrolladores que viene siendo WWDC de Apple, esta ha sido completamente virtual debido a las condiciones de la pandemia por el coronavirus. Apple ha aprovechado la oportunidad para dar a conocer todas las actualizaciones que llegarán a sus sistemas de iOS y macOS. Y por supuesto, todo software que ha creado internamente. Te vamos a compartir un resumen de los aspectos más relevantes de la conferencia de Apple. Entonces, la próxima versión de iOS se lanzará en modo vista previa para los desarrolladores desde el día de ayer y se espera una versión beta pública en algún momento en el mes de julio. Vamos a comenzar con los cambios de la interfaz. Biblioteca de aplicaciones, una nueva página de pantalla de inicio que aparecerá después de pasar la última página de aplicaciones. Clasifica y clasifica automáticamente todas sus aplicaciones destacando las que más utilizas. Widgets, los widgets ahora pueden vivir en la pantalla de inicio junto con los íconos de sus aplicaciones en lugar de entrar enterradas en la pantalla de hoy. Picture-in-picture en iPhone, si bien el iPad ha tenido una reproducción de video Picture-in-picture desde iOS 9, curiosamente ha estado ausente en el iPhone. No más. Si cambia de aplicación mientras reproduces un video o tienes un chat de video, continuará reproduciéndose en un pequeño cuadro que puede arrastrarse por la pantalla. Ahora, quiero hacer un pequeño hincapié aquí. En internet se estaban comiendo vivo a Apple, no los haters, pero me da risa porque cuando Apple saca algo, obviamente Apple no innova en muchos mercados, en muchas cosas que ya existen, pero cuando las hace, las hace bien. Eso es el punto y me pongo en una balanza del 50 y 50 y la verdad es de que trato de no ser, trato de no ser tan, tan, tan Apple fan. Pero la verdad es de que sí han existido estas opciones que nos están presentando en el iOS, han existido en Android desde hace mucho tiempo. Y tal vez por eso es de que Android es una de las plataformas, o será la plataforma en algunos países de las más utilizadas. En Estados Unidos es el número uno, ¿ok? Es el número uno. Entonces, sí, a lo mejor en España, o a lo mejor en México, o a lo mejor en Argentina, no es algo nuevo, pero es algo nuevo en el ecosistema de Apple. Recordemos, Apple no está compitiendo para ser mejor que Android, Apple está compitiendo entre ella misma o entre sí mismos para poder brindar un mejor rendimiento y una mejor experiencia de usuario y experiencia gráfica a los usuarios que utilizan sus iOS o iPadOS. La interfaz de Siri se ha revisado para que ya no se haga cargo de la pantalla completa y se puede realizar la transcripción de voz a texto completamente en el dispositivo, en áreas de velocidad y la privacidad. En la sección de mensajes, ahora se puede anclar una conversación más, las más importantes en la parte superior de su lista de mensajes y puede configurar notificaciones de mensajes grupales ruidosos para los para que solo se avisen cuando los mencionen por su nombre. Ah, y los memojis ahora pueden usar máscaras. Cuando digo máscaras, son esas máscaras que uno utiliza cuando vas a comprar fuera como para evitar que te infectes o te te dé el COVID-19. En la sección de mapas, los nuevos mapas de Apple se lanzarán más adelante este año en el Reino Unido, Irlanda y Canadá. Los mapas también pronto recibirán indicaciones para ir en bicicleta, como por ejemplo en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Beijing y Shanghai al principio. Que tienen en cuenta cosas como los carriles para bicicletas, las colinas y junto con instrucciones para los propietarios de vehículos electrónicos que tienen en cuenta factores como el rango de la batería y ubicaciones de carga. Esto es muy importante. CarPlay. CarPlay está obteniendo nuevas opciones de fondo de pantalla junto con un puñado de nuevas aplicaciones integradas que se centran en cosas como el estacionamiento, la carga y el pedido de alimentos. Mientras tanto, Apple ha estado trabajando con un puñado de fabricantes de automóviles, incluyendo a la BMW o BMW para permitirle usar su teléfono como una clave o como una llave. Clips de aplicación, como por ejemplo los applets pequeños, rápidos y livianos que se abren a pedido sin requerir que instales manualmente nada, como por ejemplo algo para aceptar el pago sobre la marcha cuando quieres alquilar un scooter. Se puede activar mediante NFC, código QR o mediante Safari y también los mensajes. Ahora nos vamos al iPadOS específico. El nuevo iPadOS conservará la mayoría de las características de su predecesor junto con iOS 14. Inclusive algunos trucos nuevos también vienen. Por ejemplo, con el Apple Pencil, el reconocimiento de la escritura a mano ahora funciona en cualquier campo de texto, lo que le permite escribir una nota rápida sin tener que poner el lápiz a escribir. Ahora también puedes dibujar formas aproximadas como estrellas, octágonos y flechas y hacer que se conviertan automáticamente en formas dibujadas por computadora más bonitas, manteniendo brevemente el lápiz en su lugar cuando termine de dibujar. Los AirPods, que también vienen con un cambio muy grande, vienen con un cambio automático de dispositivos. Los AirPods ahora pueden cambiar automáticamente entre múltiples dispositivos. Reproduzca un video en su iPad y escucharás el audio de sus AirPods. Si recibes una llamada en tu iPhone, AirPods puede cambiar automáticamente de la llamada al video o del video a la llamada, si en caso de que se termine esa llamada. También viene el audio espacial, que es un sonido envolvente simulado y compatible solamente con los AirPods Pro. Toma en cuenta cosas como la posición de tu cabeza utilizando los acelerómetros integrados de AirPods Pro para que permanezca el audio fijo en el mundo real que lo rodea. Es decir, esta es una tecnología que no he visto en otros audífonos. No las he visto tal vez porque no he buscado, pero esto es algo que no sabíamos que existía. Y eso es lo bueno en lo que hace Apple. Apple te ofrece algo que tú no sabes que necesitas al momento de que tú lo ves, sabes que lo necesitas. Es decir, te pones tus AirPods Pro, los cuales no los tenemos, pero vamos a comprar unos. Los pones en tus oídos y vas a tener este audio espacial sin importar qué estás viendo, si estás de este lado, si estás de este lado, si volteas tu cabeza de esta manera. Y la verdad, eso es algo interesante porque te va a mostrar o te va a poder dar, dejar o escuchar un audio diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces, en Estados Unidos o en inglés se le llama flat. No va a ser más flat. Entonces, no va a ser así plano. Entonces, hay que ver cómo va a funcionar esto. La verdad, esto me llama la atención en el Apple Watch. Tenemos el Face Sharing que tiene la configuración de tu Apple Watch de la manera que te am, que amas. Esto significa que puede compartir tu configuración actual de la esfera del reloj con otras a través de mensajes, correos o Safari. Si la persona del extremo receptor no tiene una aplicación que viene siendo una aplicación requerida, se le mostrará dónde obtener esta aplicación. Múltiples complicaciones por aplicación. Cada aplicación en WatchOS ahora permite ofrecer múltiples complicaciones diferentes en la esfera del reloj en lugar de una sola por aplicación. Direcciones de ciclismo. Esto es muy importante porque muchas personas obviamente utilizan su Apple Watch, el cual me robaron, por cierto. Y el Apple Watch ahora va a darte esas direcciones de ciclismo, lo cual está perfecto porque hay muchas aplicaciones que existen en el mercado que actualmente las puedes comprar, pero son de pago las que son buenas. Seguimiento del sueño. El reloj ahora puede detectar automáticamente cuando estás durmiendo, registrar estos datos y ayudarte a rastrear tu horario de sueño a lo largo del tiempo. Detección de lavado de manos. Algo que es muy importante. El Apple Watch puede detectar cuando te estás lavando las manos usando el acelerómetro para buscar los movimientos relevantes y el micrófono para escuchar los sonidos del agua. Cuando detecta que te estás lavando las manos, puede iniciar automáticamente un temporizador o mejor dicho, un pequeño reloj de cuenta regresiva para ayudar a garantizar que haya completado los 20 segundos completos. Es decir, tienes que lavarte las manos con agua y con jabón. Te lava las manos. Ya lo he dicho en otros podcast. Te lava las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Lo importante aquí también para este evento fueron los cambios de privacidad. Ubicación aproximada. ¿Quieres una aplicación que sepa automáticamente dónde estás? Pero no exactamente. Ahora puedes otorgar acceso a una aplicación a su ubicación aproximada en lugar del punto preciso. Indicador de micrófono y cámara. Aunque quizás no sea tan bueno como una luz de hardware dedicada, iOS ahora mostrará un indicador de pantalla cuando una aplicación esté accediendo a tu micrófono o cámara. Políticas de privacidad simplificadas. Los desarrolladores de aplicaciones ahora tendrán que proporcionar un resumen simplificado de los datos de los usuarios que rastrean o comparten con terceros. Estos resúmenes ahora aparecerán antes de la descarga en las tiendas de aplicaciones de iOS y macOS. Y quiero hacer un pequeño hincapié aquí donde dice políticas de privacidad simplificadas. Lo voy a resumir una vez más. Los desarrolladores de aplicaciones ahora tendrán que proporcionar un resumen simplificado de los datos de los usuarios que rastrean y o comparten con terceros. Estos resúmenes ahora aparecerán antes de la descarga en las tiendas de aplicaciones iOS y macOS. Ahora, ¿a qué se refieren con esto? ¿Qué es lo que están hablando? Yo vi personalmente, completamente vi el evento de Apple, la WWDC 2020. Y cuando mostraron este tipo de privacidad o este tipo de característica para todas las aplicaciones que van a entrar o que están dentro de las tiendas, me llamó la atención y me dio mucho gusto que por fin hayan estado haciendo esto. Y esto pasa a través del problema que hubo con esta aplicación, que no ha sido el único problema, obviamente, pero fue uno de los problemas que actualmente estaban pasando y Apple tomó la decisión rápidamente para sacar esa aplicación. Y me refiero a la aplicación de Zine. Zine es una aplicación donde te permitía darte dinero, dinero que podrías cobrar en PayPal. Y Apple decide que esto es un juego pirámide y obviamente es un juego de pirámide. Entonces, esto está prohibidísimo en Estados Unidos y creo que en otros países también. Entonces, Apple decide quitar esa aplicación completamente. Y haré un video más adelante hablando de qué puedes hacer con ese dinero, pero obviamente está estancado si es que utilizaste esta aplicación. Entonces, gracias a este tipo de problemas que hubo, ahora Apple se está poniendo las pilas. Dice, mira, en lugar de es como cuando te compras una lata, digamos una lata de frijoles, una lata de frijoles te viene todo en la etiqueta de la parte de atrás. Viene todo lo que viene dentro de esos frijoles, no? Por ejemplo, cuánto azúcar, la proteína, todo esto. Entonces te desglosa todos los nutrientes, cierto? Entonces, de esta misma manera, ellos quieren que tu aplicación desglose sus nutrientes, su cómo funciona y por qué funciona. Y si estás utilizando cuántos datos del usuario vas a utilizar. Eso es muy importante y la verdad no lo está haciendo nadie más. Y si comienzan esto a hacerlo, obviamente este es un paso el cual te vas a sentir mucho más contento de descargar una aplicación. Porque sabes que alguien está viendo antes este esta información y te están diciendo, mira, esto es, por ejemplo, la aplicación de Facebook te va a decir en la aplicación de Facebook. Estás sabiendo tu ubicación, estás sabiendo tus contactos, estás sabiendo esto, estás sabiendo el otro, el otro. Es depende de ti. Si tú quieres darle el acceso a esta aplicación, muchos de nosotros no leemos eso, pero ahora lo van a resumir, lo cual está perfecto. También nos presentaron HomeKit, iluminación adaptativa. En HomeKit ahora puedes ajustar automáticamente el brillo, la temperatura de sus bombillas, conectadas durante todo el día. Lo que permite cosas como luces más frías durante las horas de trabajo y las temperaturas más cálidas cuando es hora de apagarse. Reconocimiento de rostros. Las cámaras con timbre habilitadas para HomeKit ahora pueden reconocer rostros conocidos y hacerles saber quién está en la puerta a través de notificaciones vía HomePad o Apple TV. Zonas de actividad. Si tienes una configuración de cámara de seguridad a través de HomeKit, ahora puedes limitar las alertas a solo secciones específicas de la transmisión de video. Alertas de movimiento solo cuando algo ingresa a su patio. Por ejemplo, uno cada vez que un automóvil pasa, si pasa un automóvil por la calle, entonces eso también lo vas a poder ver. También nos dieron a conocer el Mac OS Big Sur. La verdad no sé si me gusta mucho el nombre, pero no importa si me gusta o no, así lo llamaron. La próxima versión de Mac OS se llamará Big Sur e incluirá algunos ajustes que harán que se vea y se sienta un poco más como iOS, como unos íconos cuadrados redondos en el conjunto de aplicaciones incorporado. Yo pensé que la idea aquí era de que el iOS se pareciera más al Mac OS, pero creo que están dando una idea diferente, están dándole la vuelta a la moneda y quieren que el Mac OS se parezca al iOS y es algo complicado, yo lo sé. La verdad no sé qué pensar al respecto las cosas y ahora que van a sacar ellos su nuevo procesador, las cosas van a ser un poco más caras y bueno, van a haber muchísimas cosas de que hablar en siguientes podcast. De eso estoy seguro. El centro de control, tomando una idea de iOS, Mac OS ahora tendrá un menú desplegable en el área superior derecha de la pantalla que proporciona acceso con un clic para mostrar el brillo, el volumen, el modo oscuro, los controles Wi-Fi y mucho más. El centro de notificaciones, el centro de notificaciones se ha limpiado trayendo notificaciones, widgets en una vista unificada y facilitando la eliminación de muchas notificaciones a la vez. Nuevos mapas, mapas en Mac OS ha sido rediseñado completamente con un soporte para cosas como mapas internos, guías, ubicaciones, favoritos, etc. Y ahora algo que me llamó también mucho la atención es Safari. Safari ahora puede monitorear tus contraseñas guardadas para buscar aquellas que podrían haber estado expuestas a infracciones o es decir que hayan sido hackeadas anteriormente. Mientras tanto, un botón de informe de privacidad desglosa lo que se sabe sobre qué datos están siendo rastreados por el sitio en el que se encuentra actualmente. Extensiones revisadas. El largo sistema de extensiones anticuado de Safari se está actualizando con un enfoque en transmitir y limitar a los desarrolladores existentes de datos que puedan tener acceso. Si una extensión solicita la capacidad de hacer algo como acceder al historial de navegación, se puede otorgar por un periodo de tiempo limitado solo en un sitio específico o en todos los sitios. Y algo que acaba de pasar y incluso platicamos acerca al respecto de esto fue de que Google fue afectada por un hack y se vieron afectadas 32 millones de personas. Y esto lo puedes ver en podcast anteriores donde Google queda afectada por las extensiones. Ya se los he dicho, no descarguen extensiones que no necesitan. Olvídate de esa extensión de que hay, manda un beso en Facebook. Estas extensiones para Google Chrome la verdad son pésimas y a pesar de que Google Chrome es uno de los mejores, tengo que decir, es uno de los mejores navegadores, no mejores, es uno de los más populares navegadores del Internet. No significa que sea el mejor y además es muy lento a cualquier computadora que tengas. Entonces Google Chrome siempre va a consumir muchos recursos, consume mucha memoria, mucho rendimiento del CPU. Entonces con estas extensiones lo único que haces es, es como cuando si tienes un burrito y le vas poniendo y le vas cargando, le vas cargando. Entonces el burro algún momento va a decir, sabes que ya no puedo más y no caminas, entonces no va a caminar. De esta misma manera funciona Google Chrome con sus extensiones. Así que ten mucho cuidado. Ahora los nuevos procesadores en Mac Apple está cambiando de Intel a CPU personalizadas basadas en ARM que está diseñando internamente, como lo ha hecho durante años en sus alineaciones de iPhone, iPad y Watch. Será necesario actualizar las aplicaciones para que se puedan ejecutar de forma nativa en los nuevos chips de Apple. Pues ahí lo tienen, señores. Esta fue un pequeño resumen de esto. Yo sé y les comentaba que este podcast iba a estar un poco largo, pero la verdad es que esto fue lo que nos mostró Apple y la verdad a mí me gustó mucho. Es cierto que no está innovando. Es cierto que no son cosas que no hayamos visto previamente, pero seamos honestos en el ecosistema de Apple. Cuando algo funciona, funciona a través de todos tus dispositivos, ya sea un iPhone, un Apple Watch, un iPad o una MacBook Pro o una MacBook. Lo que tengas va a funcionar y de esta manera obviamente nos van a hacer gastar dinero. Todo cuesta dinero de la gente que se expresa mal de Apple. De que es que están bien caros. No sé cuánto dinero cuesta. Si te pones en perspectiva un teléfono iPhone y un teléfono Samsung, los dos últimos teléfonos valen prácticamente lo mismo. El sistema operativo de Android es más susceptible a obtener virus y a ser hackeado sin importar qué aplicación utilices. El iOS también, pero es menos riesgoso de que caigas en ese tipo de problemas. Ojo, entonces todas estas nuevas cosas que nos mostraron para los desarrolladores. La verdad, algunas son muy buenas, algunas pudieron haber sido mucho mejor, pero de alguna manera u otras vamos a tener estas actualizaciones. Y la verdad, estamos muy contentos de que esto esté pasando. Y obviamente en este evento no se dieron a conocer si va a venir un iPad, si va a venir, porque este es el evento para desarrolladores. La WWDC20 es precisamente para eso, para desarrolladores, la cual nos permite ver qué están creando en Apple para que los desarrolladores también puedan crear en sus aplicaciones o en cualquier otra interfaz que estén utilizando. Pues la verdad es que hay algo también que antes de cerrar esta nota de Apple, es de que crearon también un traductor, el cual le viene a dar en todas las... Viene a arruinarle la vida a varias compañías que tienen traductores en iOS o en iPad o donde lo quieras tú. Y ahora vas a poder traducir nativamente desde tu teléfono, desde tu iPad, desde tu computadora sin ningún problema. Y vas a poder traducir por medio de texto y por medio de voz y por medio de voz en vivo, lo cual está perfecto solamente presionando un botón, lo cual está mucho más perfecto. Entonces, todas aquellas aplicaciones que te estaban cobrando, que yo pagaba 7 dólares por una aplicación, ya no voy a pagar por eso, porque obviamente Apple me permite hacerlo esto nativamente desde mi dispositivo, lo cual está perfecto. A mí esto me llama mucho la atención, porque de esta manera ya no tengo que pagar esos 7 dólares, porque estoy obviamente haciéndolo a través de esta aplicación nativa del iOS. Entonces, y no solamente iOS, también en OS, Mac OS y también iPad OS, pues y también en Apple, en Watch OS. Pues bien, eso es todo de Apple, así que vamos al siguiente tema. Y como les comenté al principio, esto pudo haber sido una de las noticias más extrañas que he leído yo durante este año. Y la verdad es que no me lo esperaba, creo que nadie se lo esperaba. No, no lo esperábamos porque yo pensé que Mixer iba a ser uno de los competidores grandísimos de Twitch o incluso de YouTube Gaming o tal vez de Facebook Gaming. Pues resulta ser que no es así. Y todos créanme que esto es un golpe fuerte para la industria, no solamente para la industria de videojuegos, sino también para los creadores de contenido de partidas de videojuego. Es decir, a los streamers como nosotros, bueno, yo no, yo no soy un streamer de videojuegos, de videojuegos todos los días. Lo hago una vez por semana o dos veces por semana, lo cual ya lo voy a hacer más. Pero la verdad es que me da, no sé, no se lo esperaba nadie. Todos nos quedamos como que, what? Ayer precisamente en la noche estaba viendo las noticias por Tendencias Tech en Twitter y me dio cuenta que sale esta noticia acerca de que Mixer deja de existir y ahora se va a fusionar con Facebook Gaming. Y me quedo que y lo primero que pensé cuando vi eso es de que qué va a pasar con los con los streamers? O sea, qué va a pasar con, por ejemplo, con con Ninja? Qué va a pasar con Shroud? Que fueron estos dos últimos fueron los los más grandes adquisiciones o las más grandes adquisiciones de Mixer para poder hacer a un lado a Twitch. Y parece que esto no fue lo que lo que estaban ellos imaginando. En su Big Picture, el gran proyecto que tenían no era precisamente este traer a estas estrellas de los videojuegos y que no funcionara su con su plataforma de videojuegos. Ahora, déjenme decirle algo. Nosotros, como lo digo, como les comento, siempre hacemos nuestros videos. Los puedes ver en Facebook, en Mixer, en Twitch, en Periscope, en Instagram y obviamente en YouTube. Y yo me he dado cuenta que todos mis videos están marcados solamente para adultos y mi contenido no es para adultos. O sea, yo no soy un streamer que tiene grandes boobies ni nada de eso. Al contrario, no soy mujer. Ahora, lo digo de esta manera porque cuando te marcan que si tienes un contenido como adulto. Para empezar, no digo groserías de ninguna manera en ninguno de mis podcasts, ni tampoco en las partidas de videojuegos. Trato de no hacerlo y si lo digo, las convierto en otras cosas. Entonces, no sé por qué me marcaron como contenido para adulto. Y esto hace que de alguna manera u otra el contenido, pues la gente le da más flojera de darle un extra clic. Entonces, te vas, se van. Ahora, Mixer es una plataforma de videojuegos, la cual yo pensé que se iba a tener éxito. Porque digo, están pagándole 20 o 30 millones de dólares a Ninja para moverse de Twitch a Mixer. Lo cual fue una transición que marcó el movimiento de los videojuegos. Porque obviamente, ¿quién va a pagar tanto dinero, no? Pues bueno, ellos lo pagaron y listo. Pero no unos meses, Mixer dice, ¿sabes qué? Dejamos de existir, lo sentimos mucho y quedamos únicamente hasta el 22 de julio. Después del 22 de julio, la plataforma muere. Pues bien, Mixer deja de existir y se funciona con Facebook Gaming. Ya si Ninja y Shroud son dos máximos de los exponentes de la plataforma de Microsoft, seguiré funcionando hasta el 22 de julio. Cuando apareció Mixer, la apuesta de Microsoft era muy grande. Convertirse en la plataforma de streaming por excelencia, teniendo a tres gigantes, Twitch, YouTube y Facebook como rivales a vencer. De manera sorpresiva, Microsoft anuncia que Mixer se termina por completo. La noticia ha sorprendido a todos en el mundo de los videojuegos y los eSports. A través de un posteo en su blog y réplica en redes sociales, Microsoft anunció que Mixer dejará de funcionar el 22 de julio y se fusionará con Facebook Gaming. Mixer es una plataforma de streaming de contenidos de gaming y deportes electrónicos que Microsoft creó para competir con Twitch, YouTube y Facebook, apalancándose en Xbox, obviamente. Pero esto no funcionó. Si bien tuvo una estrategia muy agresiva desde el inicio para llevarse a grandes generadores de contenido más importantes, nunca pudo hacerse con la audiencia que otras plataformas tienen actualmente. Ahora, no sé si esto se vea como muy excesivo por parte de Microsoft. Microsoft, obviamente, la empresa es aún nueva. Microsoft tiene esa tendencia, la tendencia de qué pasó con los celulares, qué pasó con esto. Entonces, yo creo que los celulares pudieron haberlos quedarse en el mercado y aprender de los errores, pero seguir con nuevas cosas, hacer cosas nuevas. Lo cerraron completamente y dijeron, ¿saben qué? Esto va a cerrar. Ahora, pasa lo mismo con Mixer. Mixer es una empresa completamente nueva, está en pañales todavía, no tiene ni dos años ni tres años. Es nuevisísima. Entonces, tomar la decisión de cerrarla por completo antes de que incluso comience a gatear esta plataforma, no se me hace lo más prudente, pero ellos decidieron hacerlo. Ahora, ya estás invirtiendo el dinero que en algún momento dado estuviste. Obviamente, yo no soy ningún empresario de Microsoft, pero si ya invertiste alrededor de 30, 40 millones de dólares en esta empresa y tú dices, ¿sabes qué? Pero vamos a seguir perdiendo. En lugar de hacer eso, darle el último empujón. O sea, entonces, ¿para qué gastaste tanto dinero en traer a los streamers como Ninja, como Shroud a tu consola? Si en realidad, al día de mañana vas a decir, ¿sabes qué? Cerramos las puertas, bye, que te vaya bien y ya te gastaste todo ese dinero. Ahora, Ninja y Shroud, dos streamers mayormente de Fortnite, fueron la punta de la lanza de la estrategia de Microsoft y terminó siendo un dolor de cabeza para la misma Mixer. Ninguno de los dos aceptó la fusión con Facebook y Microsoft, pero deberá de pagarles el resto de los contratos a ambos unos 30 millones de dólares para Ninja y 10 millones de dólares para Shroud. Desde Mixer avisan que todos los partners o asociados mantendrán esa condición en Facebook Gaming y que los suscriptores de Mixer Pro recibirán una gift card para Xbox. Además, la opción de transmitir a Mixer desde Xbox dejará de estar activa. Uno de los puntos más fuertes de Mixer eran sus streamers exclusivos como Ninja, Shroud. En una entrevista con Viek Sharma, jefe de Facebook Gaming, mencionó que Microsoft ya liberó sus contratos de estas personas y dependerá de ellos si quieren unirse a Facebook o regresar a Twitch. Recordemos que algunos reportes mencionaban que el contrato de Ninja para ser exclusivo de Mixer incluía un pago de 20 a 30 millones de dólares por abandonar la plataforma de Twitch. Y la verdad es esa, o sea, no sé, esto es una noticia muy fuerte, una noticia muy fuerte para el mundo de los videojuegos. Perdón, tuve que tomar agua porque obviamente manda un manda una señal. Está mandando el consejo que nos está dando Mixer es de que no te confíes en todo lo que hay. Si una empresa como Microsoft envía a Mixer a la basura, los afectados no precisamente son ellos, porque ellos hacen billones de dólares, entonces los afectados aquí son los streamers. Los afectados aquí son los streamers de medio y bajo nivel. Los streamers que van ganando dinero como Ninja y Shroud, obviamente ellos están protegidos porque tienen un contrato, tienen una cláusula que les obliga obviamente a jugar únicamente para esa plataforma. Pero si esa plataforma falla, tienes que pagarle lo que ya estipulaste en este contrato y esto es precisamente lo que dice este archivo o esta nota. Pero para los que vamos empezando o para los que ya están a la mitad, esto obviamente no les funciona. Y es como nosotros, para ganar una monetización lo que hacemos es enviarlo a varias plataformas y obviamente poder resumir esa plataforma y unificarla en un solo lugar. El problema es de que ahora ya existe una plataforma menos, entonces ya no existe esta plataforma, se va. Entonces por eso mismo yo me pregunto, yo creo que este va a ser el último video que subo a la plataforma de Mixer porque no tiene sentido si ya no va a existir, entonces qué mala onda. Pues bien señores, yo sé que estuvo un poco largo este podcast, pero la verdad es de que me encantó todas estas noticias, me entristizó, me entristizó, me puse triste. Este español que tengo a veces me paso de lanza. Entonces la verdad es de que vamos a seguir más de cerca a ver dónde se va Ninja, a ver dónde se va Shroud y qué va a pasar con todo este contenido de Mixer. Obviamente como ya sabemos lo van a cerrar el julio 22, pero vamos a ver qué tal. Pues bien señores, yo creo que llegamos ya al final de este podcast. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas por apoyarme en YouTube, que la verdad esa es la plataforma donde estamos queriendo seguir adelante y construir esto precisamente un contenido limpio para ustedes. Entonces recuerda, nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Twitch, en Mixer, que ya se va a ir, y en YouTube obviamente. Y desde luego que estamos en podcast, si nos escuchas en podcast a través de Castbox, que por cierto en Castbox ya actualizamos, borramos, había bastantes podcasts de Tendencias Tech, o sea categorías, las borramos completamente y reclamamos el nombre de Tendencias Tech en Castbox, lo volvimos a obtener como debe ser, entonces ya nada más existe un podcast. No sé por qué había más podcast, entonces de alguna manera u otra eso afectaba. Pues bien, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, mi nombre es Berlín González y no olvides de suscribirte en YouTube. Nos vemos hasta el próximo podcast. Bye bye. Tendencias Tech con Berlín González Tendencias Tech con Berlín González Tendencias Tech con Berlín González